¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Miren! ¡Un balón! ¡Azul! Bartolito patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón! ¡Violeta! ¡Pataraza patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Un balón! ¡Rosado! Bartolito patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Un balón! ¡Blanco! ¡Pataraza patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón rojo! ¡Bartolito patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Pataraza patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Fantástico! ¡Un balón verde! ¡Bartolito patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón negro! ¡Bartolito patea en... ¡Bartolito patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Un balón anaranjado! ¡Bartolito patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Miren! ¡Un balón celeste! ¡Bartolito patea en... ¡Bartolito patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Fantástico! ¡Bartolito se lleva al primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón azul! ¡Bartolito patea en... ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Bartolito patea en... ¡Bartolito patea en... ¡Bartolito patea en... ¡Miren! ¡Un balón negro! ¡Bartolito patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Pataraza patea en tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Bien! ¡Miren! ¡Un balón violeta! ¡Pataraza patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué bolazo! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Un balón celeste! ¡Pataraza patea en tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Miren! ¡Un balón anaranjado! ¡Pataraza patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué bolazo! ¡Bravo! 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 ¡Pataraza te lleva al primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón rojo! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Un balón violeta! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Un balón blanco! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón azul! ¡Tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón rosado! ¡Pancha patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Un balón verde! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón negro! ¡Pancha patea en tres, dos, uno! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Un balón anaranjado! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Pancha se lleva el primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón azul! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Miren! ¡Un balón rojo! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón verde! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Miren! ¡Un balón violeta! ¡Patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón anaranjado! ¡Bartolito patea en tres, dos, uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Fantástico! ¡Bartolito se lleva al primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!